5.135 metros adicionales tendrá la institución educativa El Salado de Envigado con la ampliación de la infraestructura física que iniciará el próximo año. La administración de este municipio confirmó que ya están asegurados los recursos que permiten darle luz verde a la obra. Más de 1.100 estudiantes podrán estar aquí en estas nuevas 25 aulas, más 10 aulas especializadas, lo que permite entonces que la cobertura en Envigado esté al 100%. 16.000 millones de pesos serán invertidos en este proyecto de infraestructura educativa que tendrá una financiación del 48% del gobierno nacional. El área metropolitana y el municipio de Envigado aportarán el 52% restante. Quiere decir que tanto el área como el municipio estaremos aportando un poco más de 4.000 millones cada uno para completar los 16.000 millones que costará. Aproximadamente 16 meses es el tiempo estimado de las obras de ampliación.